Pasadena cuenta con un salón con lo último en elegancia para tu fiesta. Acapulco Barroom y Boutique. Aquí encontrarás todo para ese día especial. Mantelería, banquete, arreglos de mesa, DJ, pastel, limosina, fotografía y video. Nuestra boutique tiene los últimos diseños en vestidos de novia, quinceañeras, prom, gala y aniversarios. Ofrecemos renta de trajes para todo tipo de evento. Contamos con invitaciones, cojines, zapatos, velas, coronas, brindis y muñecas. Acapulco Barroom y Boutique, donde sus sueños se harán realidad. ¡Gracias!